Conectate con nosotros ECO arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54 Punto de referencia Un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia Punto de referencia Un espacio para la reflexión A partir de las noticias del ámbito político y económico Como cada martes De 22 a 23 En ECO medio hacemos punto de referencia Punto de referencia Termina agosto Que mes agosto Por dios Si alguien pensaba En realidad Muchos lo pensaban El problema es que Nadie parece que cayó en la cuenta De lo que podía pasar Si alguien pensaba que íbamos a terminar agosto De la forma que estamos terminando De la forma que estamos terminando Y con los dolores de cabeza que significa la forma que estamos terminando agosto Me parece que Que el 9 de agosto pasado Nadie daba un peso por esto ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque fallaron todos los cálculos Las elecciones Las primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias El resultado Esos 15 puntos de diferencia A nivel nacional Entre Alberto Fernández Y Mauricio Macri Los 20 puntos de diferencia Entre Axel Kicillof Y María Eugenia Vidal Y bueno Han sido muy Muy fuertes Fue la gran encuesta De la que veníamos hablando Lo que pasa es que Los números No pintaban Y cuando los números No pintan De esta forma Es porque Fallan los cálculos Fallan los termómetros Fallan Todos Aquellos sensores Que Una fuerza política En En territorio Tiene que tener Y esto fue lo que pasó Fundamentalmente Con el gobierno Ahora lo que está pasando Es Son Escaramuzas Escaramuzas que nos cuestan Horrores Y horrores Que nos están costando ¿Por qué nos cuestan horrores? Y porque La cosa ya vino mal barajada Desde el Lunes 12 de agosto Cuando El gobierno El banco central Uno le pudo dar el nombre que quiera Dejó que el dólar Subiera Por encima de los 60 pesos Y recién después Empezó a actuar Para calmarlo Y después Después vinieron La conferencia de prensa Al presidente Mauricio Macri Echándole la culpa Al kirchnerismo Porque el mercado No lo entiende Después a los votantes Y al día siguiente Dando un poquito De marcha atrás Estaba rectificando el rumbo Y diciendo que no era así Que estaba muy cansado Y que por eso dijo lo que dijo Después vino La comunicación Con Alberto Fernández Pero lo concreto Es que hay algo acá Es que es fundamental Habrá que analizar Porque además Porque además uno No tiene toda la información No tiene toda la información Es que pasó En la reunión De ayer De Alberto Fernández Guillermo Nielsen Con la delegación Del Fondo Monetario Internacional Fundamentalmente ¿Por qué? Porque el frente de todos Salió luego de eso Con los tapones de punta Con un comunicado Muy fuerte Donde responsabilizó Al Fondo Monetario Internacional De ser Responsable Junto con el gobierno nacional De la crisis que estamos viviendo Porque Desde que se firmó el acuerdo En base a las variables Que se conocen Y los números que se conocen Ninguna variable mejoró Algo que El frente de todos Viene diciendo Desde que se firmó esto Aparte Y en la campaña Mucho más No se escuchó nada nuevo Tal vez lo que uno esperaba Es dentro de este De este plano En el que las cosas Tienen que ser De otra forma O tal vez Con otro Con un lenguaje Más diplomático Más reservado Más oculto Si Tendría que haber dicho Otra cosa O tendría que haber dicho Fue una Excelente reunión Como se suelen hacer En estas cosas No dijo otra Y además Además Y ahí es donde El ruido Viene muy fuerte Y ahí es donde Uno puede empezar A entender Por qué Hubo Este Más movimiento Del que Podía existir Luego de un comunicado Común Es La versión Que si salió Desde el frente Todos Que Los funcionarios Del fondo monetario Dieron a entender Que se encuentran Ante una situación De vacío De poder Y que por eso Necesitan Hablar con Quien Se perfila Para ser el presidente De la Argentina A partir Del 10 de diciembre Y además Y ahí ya Entra esto En el campo De las especulaciones Porque Luego el fondo monetario Lo negó Es el tema De la posibilidad De analizar Un adelanto De las elecciones Punto ¿Qué pasó? Y la verdad Es que Conociendo A los actores Lo más probable Casi con certeza Es que realmente Con Tal vez con otras palabras Tal vez con otros matices ¿Sí? La gente del fondo Le dijo Esto A la gente A Alberto Fernández Y a los economistas Y los quiso poner En situación De co-garante Y la situación Hoy no es de co-garante Acá no hay Un co-gobierno No hay No hay Ni siquiera Una transición Porque acá Hay un presidente Hay un gobierno En ejercicio Y esto va a ser Hasta el 10 de diciembre Y fundamentalmente Hay que esperar El resultado De las elecciones De octubre próximo Entonces La situación Es complicada Porque ya viene Complicada Ojalá No fuese así Pero la situación Viene complicada Por esto Entonces Ahora Se abre Un nuevo capítulo Un nuevo capítulo En el que apenas Pasaron dos semanas De la rectificación Del gesto moderado Acá Se volvió Directamente Nuevamente La campaña ¿Por qué? Porque son animales Políticos Porque Mauricio Macri Es un animal Político Porque Alberto Fernández Es un animal Político Y porque Los dos Están pujando Para ser Gobierno Con sus estrategias Equivocadas O no En el medio De problemas Que estamos nosotros Los ciudadanos De a pie Así que habrá que ver Cómo continúa Esta historia Pero lo concreto Es que Por sobre todas Las cosas Lo que estamos viviendo ¿Sí? Además del fenomenal Problema financiero Que tenemos Los argentinos Es fundamentalmente Es la política Estúpido Y esto Era totalmente Previsible De que podía suceder 22.11 minutos Gerdo Subirá En la operación técnica Buenas noches señor Feliz día Para todos Los que hacemos La radio En este día De la radio De difonía Valeria Botarelli En la producción General Y acá Conmigo Juan Cabral ¿Cómo anda Juan? Bien Muy bien En este momento 22.11 minutos Tenemos una temperatura De 19 grados 1 Cielo algo nublado 10 kilómetros Una noche linda En la ciudad de Buenos Aires Para el día de mañana Tendremos Una mínima de 16 grados Y una máxima De 26 grados Cielo Mayormente nublado Todo el día En cambio Para el jueves Baja la temperatura Tenemos una mínima De 15 Y una máxima De 20 Con tormenta aislada Todo el día Y lluvias aisladas Por la tarde y noche Para el viernes 11 la mínima Baja bastante La temperatura de 15 La máxima Mayormente nublado Lo mismo Para el fin de semana Con 8 de mínima Y 16 máximas El sábado Y el domingo 8 la mínima Y también 16 la máxima Podés tener una idea Redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información En www.bancocreditcop.coop Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Todo nació con un sueño Soñábamos con que Argentina Pudiera producir su propio acero Y que ese acero Fuera la base Desde la cual se construirían Las estructuras de edificios Que tocaran el cielo De todas las ciudades De nuestro país Acero para fabricar autos Y para alambrar los campos De un país pujante En 1942 Dimos el primer paso Para hacer que este sueño Se haga realidad Y aún hoy Seguimos soñando Acindar Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos De nuestros primeros 75 años Y de todos los que vendrán Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas De la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso Con la calidad Desde 1890 www.cervecería y maltería Quilmes .com 22 13 minutos Aguas y saneamientos Argentinos Empresa que funciona Bajo la órbita Del Ministerio Del Interior Obras Públicas Y Vivienda Impulsa el premio Junior del Agua Que busca incentivar El interés De los estudiantes En la conservación Protección Y Administración Del Agua Y demás Recursos Naturales A través De la generación De proyectos En los campos Tecnológicos Y Científicos En esta ocasión Y para celebrar El 20 aniversario De esta distinción La premiación Se llevó a cabo En el Palacio Las Aguas Corrientes De llegar a englobada Nosotros cada vez Nosotros cada vez que tenemos Algún elemento Que nos hace ruido Y que queremos Analizar Recurrimos A gente Con la que uno Puede armar A través de los puntos De referencia Cierto diálogo A través del tiempo Una de esas personas En las que nosotros Vamos como punto De referencia Desde su heterodoxia Digo Y de la transparencia Desde el lugar Donde lo puede llegar A decir Y de lo hice Es con Fabián Amico Economista Profesor De la Universidad Metropolitana Para la Educación Y el Trabajo Y de la Universidad Nacional de San Martín Fabián Buenas noches Fabián te saluda Buenas noches ¿Cómo te va? Gracias por estar En contacto con nosotros Gracias a vos Por el llamado Fabián ¿Cómo estás leyendo Este momento? Pospaso Con los resultados Conocidos Digo Con estos quince puntos De diferencia Con esta posibilidad Cierta De que el próximo presidente De ser Mauricio Macri Pase a ser Alberto Fernández Digo Lo que pasó ayer Con el Fondo Monetario Internacional Todo este ruido Que hay Digo ¿Qué lectura Hacés de lo que Estás pasando Fabián? Mirá A mí Me da la impresión Que un Un primer Cambio Digamos Veníamos Y esto no es Una novedad Para nadie En una dinámica De agravamiento De la situación En el último año y medio Claramente Digamos De agravamiento Especialmente En lo que hace A la cuestión Cambiaria Y a la cuestión Del endeudamiento externo Claramente Argentina tiene un problema Que se vino agravando Y lo que Si hubo Este Antes Del Digamos Del comunicado Que sacó ayer Alberto Fernández Después de la reunión Con el Fondo Monetario Con los Gerentes del Fondo Monetario Hay una cosa Anterior Que en mi opinión Marcó un cambio También en la dinámica Muy importante Que fue lo que vos Acabas de mencionar Que fue el resultado De las elecciones En las PASO ¿Por qué? Porque Nosotros Y es habitual Es normal Que así sea Estamos acostumbrados Los argentinos A un microclima Donde los medios De comunicación Tienen un papel importante Que no estoy Ni siquiera estoy Apuntando a una cosa Conspirativa Estoy apuntando a que Parece que A veces nos parece Que lo que pasa En Argentina Es algo que le pasa A todo el mundo Y no es exactamente así Lo que pasó En las PASO Fue un baño De realidad Y el baño De realidad Fue fundamentalmente No para la gente Común Que ya estaba viviendo En una realidad Bastante complicada Eso siguió siendo igual Fue un baño De realidad Para los sectores Financieros Que habían Apostado Al gobierno De Macri Y no estoy hablando Del fondo Estoy hablando De la gente Que le prestó A la Argentina Los inversores Internacionales Que fueron Incluso Engañados Por la dinámica Interna De los medios Y del mecanismo De las encuestas Y del propio gobierno Que después Terminan creyendo Sus propias historias Entonces Las PASO Hubo un baño De realidad El baño De realidad Fue La Argentina Está mal Y la gente Rechaza El ajuste Este plan No tiene Consenso político Y eso cambió Todo Digamos Porque Se nota Que esta gente No se había dado cuenta Y se dieron cuenta Como ellos dicen En el mercado financiero Recalcularon Los riesgos Y descontaron Pérdidas mayores Y ahí empezó Toda una debacle Más grande Que no tiene Nada que ver Con el triunfo De Alberto Fernández En sí Tiene que ver Con el hecho De la derrota De Macri De Macri Más que del triunfo De Alberto Fernández Entonces Entramos en una dinámica En la cual Después de una primera reacción Bastante Terrible Del gobierno Los días Día inmediato Posterior a la elección Que ya fue comentada En todas partes El gobierno Intenta Macri Intenta Un acercamiento Con Alberto Fernández Etcétera Etcétera Y ahí aparece El fondo En ese contexto Y el fondo Que dice Bueno Macri Ya fue Con quien hay que hablar En Argentina Y dice Hay que hablar Con Alberto Fernández Ahora el problema Es que Alberto Fernández Como dice Alberto Fernández No es presidente electo Es el candidato Que muy probablemente Gane las elecciones Pero no es el presidente electo Y no solo Y para mí Más importante No es el presidente electo Sino que no es El responsable De las políticas Que aplicó El gobierno De Macri En acuerdo Estricto Y siguiendo Las pautas Del fondo Monetario Desde hace Ya más de un año Y dice Y ese acuerdo Y ese programa Que fueron seguidos Al pie de la letra Dieron un resultado Desastroso Eso es lo que dice Alberto Fernández Ayer Entonces bueno Otro baño De realismo Digo baño de realismo En el sentido De que Porque si no Parece que no Que parece que Alberto Fernández Hace magia Ahora Si mañana Alberto Fernández Sale y dice Argentina no tiene Un problema de deuda La Argentina está En el mejor De los paraísos Posibles Argentina no tiene Problema de pobreza Todo el mundo Se lo va a creer Evidentemente No es así O sea que el problema No es lo que dice Alberto Fernández El problema Es la realidad Y entonces ahí Entra lo que vos Me estabas preguntando Y voy a ese punto Rápidamente Del comunicado Que sale ayer Y el comunicado Que sale ayer Es Bueno El fondo Es responsable De esta situación También Igual que el gobierno Entonces hay que Renegociar todo El acuerdo Hay que Empezar todo De cero Y no es Y no No hay otra posibilidad No hay otra posibilidad Es Insisto Es un baño De realidad Digamos Esa es la situación En la que estamos Ahora Otra cosa Que dijo Alberto Fernández Que es otro baño De realidad Que parece que La gente No lo toma en serio Argentina Está en default Técnicamente Si no es por La asistencia Del fondo Si uno mira La experiencia Histórica En el año 89 Por ejemplo En el año 2001 Los default De Argentina Las quiebras De Argentina Las crisis De Argentina Fueron cuando El fondo Dejó de prestar Plata Fue una decisión Del fondo De dejar No digo que la crisis Sea culpa del fondo Ni siquiera La crisis Es una acumulación De desequilibrios Que tienen que ver Con el sector externo Con el endeudamiento Donde el fondo En lugar de resolver El problema Lo agrava Y en un momento El fondo mismo Te deja de prestar Bueno Eso es lo que Estamos discutiendo Ahora Si el fondo Va a hacer El desembolso Próximo No lo va a hacer En algún punto Como Argentina Está en default Y no va a poder pagar El fondo O nos tiene que regalar La plata O nos tiene que dejar De prestar ¿Se entiende? Entonces Esa es la situación Dramática En la que hoy estamos Y me parece Que es la situación De la cual Ayer se tomó nota Y Alberto Fernández Dijo Bueno Esto Yo no soy presidente Cuando yo sea presidente Te digo En principio Esto es un problema De ustedes Del fondo Y de Macri Entonces No me puedo hacer cargo Ahora La situación es esta Ustedes Heredaron este problema Generaron este problema Pusieron tanta plata Para la deuda Esa plata no está La deuda No financió Ninguna fiesta Financió un ajuste Esto es Inédito En la experiencia Internacional Generar Los países Populistas Toman deuda Para financiar Una fiesta de consumo Nosotros tomamos deuda Para bajar el consumo Y la plata no está Ahora Fabián Dijo Tratando de De pensar El lugar Donde uno no estuvo Que fue la reunión De ayer Más allá De lo claro Y contundente Del comunicado Del frente de todos ¿Sí? Digo ¿Qué le dijo Dentro de esta posibilidad? Es Los 5,4 millones Comprometidos No salen Si vos no te involucrás Esto fue lo que le pudo haber dicho El Fondo Monetario A Alberto Fernández Me parece que fue Un intento Me parece Y esto lo digo En función de Digamos Como vos lo estás diciendo De De las conjeturas Que hicieron los periodistas Y de las filtraciones Que hubo Anoche Me parece que lo que hubo Fue un intento Del fondo De comprometer Ya a la oposición En un acuerdo Aunque la oposición No sea gobierno electo ¿No? Y en un cierto tipo De acuerdo Es decir Digamos Si yo Te voy a poner un ejemplo Más claro todavía Si yo le digo Al fondo hoy Yo soy Alberto Fernández Y le digo Al fondo hoy Quédate tranquilo Cuando yo sea gobierno Vamos a hacer un acuerdo De facilidad extendida Por tres años Yo te acepto La reforma jubilatoria Te acepto La reforma laboral Y listo El fondo probablemente Destrabe rápidamente El acuerdo ¿Se entiende? Probablemente Le haya dicho que no Eso lo van a tener Que discutir Y ante eso La respuesta Ha sido Yo no tengo nada Que ver Con lo que está Planteando El fondo En ese sentido Me parece Me parece Que esa Esa es la Cuestión El desembolso Del fondo Si uno lo piensa En términos políticos Más profundos No puede depender No puede depender Jamás De lo que diga Un dirigente De la oposición Que todavía no ha sido Electo No tendría Ningún sentido Y si llega a tener Sentido eso Entonces Que Macri denuncie Digo pues No puede Es un chiste Es un chiste Todo esto Porque Defensores de la Institucionalidad Y demás Digo me parece Que lo que se está Planteando Es que ese acuerdo No existe más Fracasó Y tiene que ser Absolutamente Negociado Desde cero Eso es lo que me parece Que se está planteando Y si es esa Si esa lectura Que yo estoy haciendo Es relativamente Cercana a la realidad Me parece que está bien Es un piso mínimo Del cual arrancar Digamos ¿No? ¿Y cómo tiene la lógica En todo caso De que Mauricio Macri Sea quien empiece Esa negociación Digo si en todo caso Este No es quien va a terminar Cerrándola Digo Está claro que El presidente El presidente Es Mauricio Macri El gobierno Está en funciones ¿Sí? El recambio ¿Sí? Va a ser El 10 de diciembre ¿Cómo se inicia Una renegociación De esta forma? No A ver Está bien No se va a iniciar Yo no sé Lo que va a hacer El gobierno de Macri Lo que digo es La ONU Otra posición sería Que Alberto Fernández Empiece a renegociar El acuerdo Aunque no esté En el gobierno No es posible eso No es posible No es posible No es posible eso A menos que Macri Lo denuncie Está claro que es imposible Porque además Es el candidato Obvio, perdóname Te doy una aclaración Es probable que el fondo Tenga en mente Esto que estamos hablando Es probable que el fondo Este pensando En una salida Anticipada De Macri Y haya planteado Este escenario Pero digo Vos Imaginate Si Alberto Fernández Estuviera fogoneando Una cosa así ¿Qué pasaría? Digamos Me parece que No es lo que está pasando Lo que está pasando es No pueden hacer cargo Un gobierno Que todavía no entró Que digamos Que tiene posibilidades De ser un gobierno Pero que todavía No lo es No lo pueden Responsabilizar De una situación De crisis que ha generado Este gobierno Y el fondo A ver Con el tiempo Que disponemos Digo Dentro de tu lectura De tu experiencia De lo que Podés leer Desde lo Económico Financiero Y político Fabián Digo ¿Cómo ves Que continúa esto? Bueno Lo que yo veo Es que hay un Agravamiento Un agravamiento Importante De la crisis De la dinámica De crisis Digamos Yo tengo una frase Que cuando nosotros Le enseñamos teoría económica Hay una frase De un economista Antiguo Ya para el debate Moderno Que es Piero Rafa Que le decía Imagínate que viene Un hombre de la luna Y que no es de la Argentina Y que mira Los números De la Argentina En el sector externo El tipo La conclusión Que va a sacar Inmediatamente Haciendo cuentas Del más enero Es que Argentina No puede pagar La deuda Punto Aparte Entonces ahí Empezás a discutir Digamos Cualquier intento De acuerdo Que implique Pagar la deuda En términos de No hay manera Entonces Va a haber Una reestructuración Palabra mágica ¿No? Porque reestructuración Es una cosa tan amplia Digo Me parece Que lo que va a ocurrir Es esto Yo no sé Si esa reestructuración Va a tener Una quita de deuda Muy grande Hay Hay varios Varias posibilidades Pero evidentemente Argentina No puede pagar Esto que generó Macri No lo puede pagar El fondo lo sabe Lo cual no quiere decir Hay un lema En la economía Que se dice Que las deudas No se pagan nunca Porque siempre se refinancian ¿No? Bueno Eso no quiere decir Que no haya gente Que no te la quiera cobrar Alegaría yo Entonces acá Acá me parece Que lo que se planteó ayer Es Se abrió un escenario De negociación Áspera Áspera Con el fondo En función de esto Que te estoy planteando Es decir Este escenario No es consistente No se puede cumplir Entonces vamos A algo más realista Y algo más realista Implica Una negociación Más dura Donde quizás Tengas que reestructurar Parte de la deuda Este Con una cantidad De implicaciones Muy importante Y eso cambia Me parece Te digo Me parece que cambia Mucho el escenario Digamos Lo despoja más Lo hace más transparente De a poco Pero aparte Te insisto No es No es una cuestión De elección De la oposición No es algo Que pueda elegir La oposición Es algo que está ocurriendo Se está deteriorando Muy rápidamente Si vos mirás La pérdida De reservas Al banco central Hoy vendió Más de 300 millones De dólares El riesgo País que tiene Argentina Es un riesgo De default La probabilidad De default Medido por los Seguros Contra default Credit Default Swat Alcanza Casi al 90% Digamos Viste cuando te dicen El chiste Ladra Tiene cuatro patas Tiene cola Bueno Es un perro Digamos Digo Estamos en una situación En la cual Esto se tiene que La mejor La forma civilizada Resolver esto Es reestructurando Y ahí valen Las herramientas De negociación Yo creo que lo de ayer Fue un planteo De inaugurar Una etapa De negociación Más dura Particularmente Con el fondo Que es corresponsable De esta situación Y si vos mirás También hoy Hubo algunos Indicadores Subterráneos De que Argentina Eventualmente Tendría Geopolíticamente La posibilidad De explorar Algunas otras posibilidades Que ayuden En esa negociación Y pensando Básicamente En China Digamos Ahora Vos me dirás La situación La salida Es costosa Acá Después de lo que dejó Macri No hay nada Sin costo El punto es ese El punto es ¿Cuál es la salida Más viable En términos De minimización Del daño social? La idea es que Argentina El año que viene En lugar de tener Un desempleo Que suba Se mantenga Constante o baje Que crezca un poco El producto Estamos hablando De ese tipo de cosas Que en términos sociales Y económicos A mí me parecen Muy importantes Además de políticos Bien Fabián Gracias Como siempre Por estar acá Con nosotros No, gracias a vos Fabián Amico Economista Profesor De la Universidad Metropolitana Para la Educación Y el Trabajo Y de la Universidad Nacional de San Martín Acá Con nosotros En Punto de Referencia Nicolás vuelve al país Después de 17 años Y Lola Va a contarle a su familia Que está embarazada Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al bar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 megasalones De usos múltiples Para más de 600 personas Cuatro ofes Amfiteatro Varios quinchos De libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Demasiados atributos Para un solo aviso Rofex Innovación continua Al servicio Del mercado De capitales Sinergium Biotech Es una compañía Farmacéutica Argentina Especializada En la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas Y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD Punto Com Punto Ar ECHOHD Punto Com Punto Ar Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 2235 minutos Este es el momento En el que En punto De referencia Se cruzan La política Y la literatura Este es el momento En el que La política También Se cruza Con las plataformas Con las nuevas Experiencias Audiovisuales Con los nuevos Productos Que consumimos Como televidentes Como oyentes Este es el momento De Juan Cabral Bueno Muchas gracias Farcho Por la presentación La semana pasada Ya hablé De una serie Hablé de una serie Que Se encuentra En Netflix Hoy Repito Fórmula Pero La serie De la que voy a hablar Hoy No está en Netflix Es una producción De HBO O por lo menos Yo la encontré ahí Es más Incluso La intenté Buscar Pirata Y no la encontré Así que Si en algún lado Está genial Se llama Yarsanías Y su traducción Al español Sería algo así Como años Y años 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 Y es una miniserie En realidad No es una serie Porque tiene apenas Seis capítulos Largos Porque cada uno Dura aproximadamente Un poco más De una hora Y La temática Es en un futuro Ocurre En un futuro Cercano La serie es inglesa Y para aquellos que vieron Black Mirror Tiene muchas similitudes Sobre todo porque Plantea Porque plantea Un futuro distópico Pero muy real Tan real Que asusta Y La serie narra Una década En el futuro De una familia inglesa Que es la familia Lions En esta serie Algunas de las cosas Las que se hacen Es como que Putin Trump O Xi Jinping Son electos precedentes Vitalicios Los relatos Cenófobos Y racistas Estallan En una sociedad Atemorizada Por una posible guerra Entre Estados Unidos Y China Se habla Muchos sociólogos Hablan que Bueno Que el momento histórico En el que vivimos Actualmente nosotros Es un momento De transición Un momento de transición Porque Básicamente Porque Finalizar las guerras mundiales Caído el muro La victoria del capitalismo Y el consumo Medido Desembocan O por lo menos En esta miniserie En una ciudad No muy distinta A la actual Donde Con pequeños Cambios Y Posibles Cambios Que son muy posibles Que se notan muy reales Lo cotidiano Se transforma La miniserie Es un Sobre todo Al estilo De lo que por ahí Plantea Black Mirror O bueno Es de Vendetta También Una película Que se podría acercar A esta serie O a la temática De esta serie Es una alerta A lo que es La alineación También Los totalitarismos El odio La culpa Y el pánico social Suceden cosas Como que Pasan 80 días De lluvias Hay crisis energéticas Al punto Que el papel Que había quedado Completamente desplazado Vuelve a utilizarse Por los problemas De energía Hay caos inmobiliario Y financiero Y podría seguir Un tiempo bastante Largo Con esto Pero La vida de las personas Continúa Y ahí Sucede esta historia Voy a tratar De no espolear nada Pero me gustaría Hablar de una escena Del quinto capítulo Es decir El anteúltimo capítulo Y en esta escena Dos personajes Hablan del año nuevo De 2028 Están en una plaza Sentados En una Anqueta Son una pareja Ella Es parapléjica Es una de las Cuatro Hermanas Que componen La familia Lion Junto a la abuela La persona Que la acompaña Le propone Casamiento Mientras de fondo Se ven Fuegos artificiales Que son capaces De dibujar La fecha Del aniversario En la noche Es decir El 2028 Ella dice 2028 Cuando era niña 2028 Sonaba con el futuro Habría Habría mochilas Cohetes Y monorrieles Nos alimentaríamos Con píldoras Como los astronautas Pero aquí estamos Y de astronautas No tenemos nada Todo lo que sé Es que Mi internet Sigue lenta Y ya no existen Más las bananas Porque se extinguieron Los niños Exigen 27 tipos De televisores Cada uno Más caro Que el otro Y las cuentas De gas y luz Son cada vez Más altas La sensación final Es que Que bueno Que estos protagonistas Que crean al final La historia Y crean la sociedad En la que viven Y la construyen Y la acompañan Y que con pequeños Sucesos Muy pequeños En realidad O alejarse De esos pequeños Sucesos Que van transformando La sociedad Destruyen el futuro Por eso La columna de hoy Es esta serie Esta miniserie Que se llama Yars and Yars O años y años Como prefieran Porque Como le sucede A esta familia Está en cada uno Reinvertir La situación Que vive Y un claro ejemplo Del mensaje Que lleva Esta serie Es que hay que empezar Por uno Por eso La columna de hoy Es Yars and Yars Serie de HBO Palabra Palabra de Juan Cabral Muchachos Llegó la cuenta Dividamos Ya que yo no tomé vino Vamos Uno, dos, tres, cuatro Che ¿Y Eduardo? Hermoso ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho Que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo No se preocupen Que dejó todo pago ¿Eh? Y claro Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus Y con todas sus compras Suma millas Para canjear por pasajes aéreos A cualquier destino De Argentina Y del mundo ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Consulte bases y condiciones En www.bancocreditcop.coop Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Todo nació con un sueño Soñábamos con que Argentina Pudiera producir su propio acero Y que ese acero Fuera la base Desde la cual se construirían Las estructuras de edificios Que tocaran el cielo De todas las ciudades De nuestro país Acero para fabricar autos Y para alambrar los campos De un país pujante En 1942 Dimos el primer paso Para hacer que este sueño Se haga realidad Y aún hoy Seguimos soñando Acindar Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos De nuestros primeros 75 años Y de todos los que vendrán Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444-4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com 22.42 minutos Aeropuertos Argentina 2000 Presentó su reporte De sustentabilidad 2018 Atrás del cual Comparte su desempeño anual En materia social Ambiental y económica Así refleja Las acciones más relevantes Que ha realizado En el marco De su estrategia De sustentabilidad A largo plazo Con sus clientes Accionistas Empleados Proveedores Y la comunidad Por séptimo año consecutivo Se lleva a cabo La elaboración de este informe Acorde a los estándares De la guía de reporte global Opción esencial Como también se consideran Como guía Otros lineamientos internacionales Tales como la norma ISO 26.000 De responsabilidad social La certificación LED Y los objetivos De desarrollo sostenible 22.43 minutos En 2015 Cuando la candidatura De Mauricio Macri A la presidencia De la nación Comenzó a cobrar forma Para el mundo periodístico Cuando Inclusive Los periodistas Empezamos a ver Que existía Ese espacio Esa posibilidad Cuando ni siquiera Los hombres del campo Lo tenían en cuenta Empezamos a tomar Como fuente de consulta A los autores De un libro Se llamó Mundo Pro De todo planeta Sus autores son Alejandro Bellotti Gabriel Alejandro Gomaro Sergio Daniel Morreci Y pasaron a ser Una fuente de consulta Para poder entender Antes de que asumiera Mauricio Macri La presidencia Y después de que asumiera Hoy Estamos De cara a las elecciones Con el resultado De las PASO Ya conocido Y con esta situación Que Poder Plantearla No tiene ningún sentido Porque la vivimos La padecemos La sufrimos Por eso estamos En contacto Con Sergio Morreci Politólogo Investigador Del CONICET Autor De Mundo Pro Sergio Buenas noches Farach Cabral te saluda ¿Qué tal? Buenas noches Farach Todo bien Gracias por estar En contacto Con nosotros No, gracias a vos Por invitarme A la charla con vos Mira, la idea es Así como en su momento Hablamos Para poder entender Que era Mundo Pro A partir de Tu conocimiento De todo lo que Que has seguido Y que al fin y al cabo Uno cuando Entiendo yo Digo tal Corregime vos Si no es así Cuando uno Tiene un hijo Tiene una creación Como fue este libro Y con todo lo que significó En términos Político Y social Para sus autores Y para los que Lo hemos leído Y que nos permitió Entender un poco Esta dinámica De la política En la Argentina Digo, uno Tiene una continuidad Hace una continuidad Le da continuidad Esto Digo Pospaso ¿Cómo ves vos A ese Mundo Pro Sergio? Mira Todo depende De que es lo que Entendamos Por el Mundo Pro Pero yo te diría Lo siguiente Está crujiendo Fuertemente Pero en algún punto Está crujiendo Desde el año 2016 Cuando Una parte De ese mundo Se convirtió En todo el mundo Quiero decir Con esto Nosotros en el libro Mostrábamos Como Adentro del Pro En la ciudad Buenos Aires Porque lo escribimos Cuando Había un partido Que apenas Cruzaba la General Paz Convivían Políticos Con largas Trayectorias Del radicalismo Del peronismo Del liberalismo Del conservadurismo Con Lo que se llamaba Entonces La nueva política Que eran Un conjunto De CEOs De gerentes De gente Que venía del mundo Empresarial O de gente Que venía del mundo De las ONGs Del voluntariado Ahora Lo que sucedió Cuando ganaron Las elecciones Con la alianza Cambiemos Es que Una parte De ese mundo La parte De esta nueva Política Que se quedó Con la parte Del león Del gabinete Y del gobierno Y esa gente No estaba acostumbrada Efectivamente A hacer política Porque Una cosa Es administrar En la empresa Y otra cosa Es el Estado Una cosa Es ser Profesional O técnico En una ONG Y otra cosa Es diseñar planes Y articular Y articular Políticas Como la parte Más Política De ese mundo Pero quedó Muy relegada Yo creo Que a partir De ahí Quedó claro Que era un gobierno Que iba a depender Muchísimo De resultados Efectivos Que no se dieron Entonces en algún punto Yo diría que estaba Condenado de antemano Pero Era un gobierno Que Eligió Un camino Realmente Casi imposible Había habido Experiencias similares Por ejemplo Que intentó Vicente Fox En México Unos años antes Y habían fracasado Estrepitosamente Y esto No fue muy distinto Hacer política Puede parecer Algo simple A mucha gente Pero es muy difícil Es muy difícil Ser funcionario En el Estado Es muy difícil Lidiar con las burocracias Lidiar con Las tradiciones Políticas Y eso es justamente En algún punto Lo que Esa parte del mundo Pro Esa nueva política Se negó a hacer Y los resultados Me parece que Contrastan Digamos Claramente Con lo que Originalmente Prometió Que era una especie De convivencia De Diferentes tradiciones Lo que Quedó Realmente Fue Una visión De esa nueva Política Muy Desencajada De la realidad Argentina Y los cambios Que se hicieron En el mundo Y en ese punto Me parece que Este El fracaso De alguna manera Fue una crónica De una muerte Anunciada Cuando vos Hacés esta Esta elaboración Y decís que Bueno Quienes Quedaron Se quedaron Con 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 Ese mundo De Cambiemos Hoy Juntos por el cambio Vos estás hablando De Marcos Peña Estás hablando Tiene nombre y apellido Esto Seguramente Tiene nombre y apellido Yo me lo voy a ahorrar Porque Este Me parece que son Digamos Este Más o menos Este Conocidos Y compartidos Pero si efectivamente Tiene que ver con eso Y eso no tiene que ver A ver Son esas personas Pero al mismo tiempo Me parece que Muchas veces dicen No porque ellos Confiaron en el Big Data O en el algoritmo No es eso Solamente El Big Data Y el algoritmo Se pueden usar bien o mal El problema está En la falta de resultados Y la falta de resultados Tiene que ver con Un gobierno Que se encerró en sí mismo Un gobierno Encinismado Que en lugar de articular Políticas Y buscar aliados Se convirtió En una especie De caricatura De lo que la oposición Decía que era Si uno Retrocediera en el tiempo Y pensara Cómo fue la campaña En el año 2015 Era un Macri Que se abrazaba Con Moyano Era un Macri Que inauguraba El monumento a Perón En la capital El primer monumento A Perón En la capital federal Era Macri Que llevaba A Sergio Massa A la cumbre de Davos Y poco tiempo después Se pasó a hacer El Macri Que decía 70 años de decadencia El peronismo Es una especie De cáncer Massa Es ventajista Es tribunero Los sindicalistas Son todos iguales Corruptos Y malvados Y lo cierto Es que se había podido Triunfar En el año 2015 Y ha sido Con buena parte De apoyo De gente Que venía del peronismo Y no solo Gente Antiperonista Se convirtió En una especie De caricatura De lo que La oposición Denunciaba Una cosa Es ser no peronista Y el no peronismo En la Argentina Hasta quizás Sea mayoritario Pero otra cosa Distinta Es ser antiperonista Y otra cosa Es ser Antiquirchnerista Y otra cosa Muy distinta Es ser antiperonista En ese punto Fue un gobierno Que no logró Articular con Ningún otro sector Se quedó Absolutamente solo Y esa Pesa Pesa No solamente En términos De falta De negociación Falta de confianza De la oposición Y también Pesa en falta De discurso Porque ante Cada revés económico Las malas políticas Y a veces Que tienen Otras cuestiones Las malas políticas Económicas Fue Algo así Como echarle La culpa A la sociedad Argentina En lugar de pensar Que esas políticas Económicas Quizás no eran Las más adecuadas Para este momento En Argentina Sergio Recuerdo que Cuando hablábamos Y vuelvo A lo original Digo A lo que es Mundo Pro En alguna oportunidad Vos lo que mencionabas Era que Lo que Estamos hablando De 2015 Ubicándonos temporalmente Una de las cosas Que De alguna forma El libro Deja entrever Y lo larga Ya de cara A las elecciones Pendenciales De ese momento Era si El Pro O todo lo que Representaba El Pro Y a Cambiemos Tenía vida O iba a tener vida Si no Si no se Imponía En esas elecciones ¿Sí? Bueno Pasó el tiempo Pasaron estos cuatro años Y ahora estamos En este escenario Con la descripción Que vos hiciste Digo De cara A este Por lo menos Teniendo la primer Gran encuesta Que fue las PASO Digo Y esta Alta posibilidad De que finalmente No se impongan Las elecciones De octubre próximo ¿Vos creés Que se vuelve A plantear La posibilidad De que Vuelva a ser Solo un partido Distrital Comunal Digo De la principal Ciudad Por lo menos De la capital federal De la ciudad De Buenos Aires ¿El Pro O sigue teniendo O sigue manteniendo La posibilidad De ser Una fuerza nacional? Y mira Eso va Primero Tienen que ganar La ciudad Cosa que Hay que Efectivamente Verlo en las urnas Si gana la ciudad Y efectivamente Como todo indica Logra retener Al menos Dos o tres municipios Más Si eso sucediera Me parece Que tienen que Primero Preguntarse A sí mismo Si va a mantener Y si sus socios Quieren mantener La alianza Cambiemos Bajo Qué condiciones Con qué jefatura Claramente la jefatura De Mauricio Macri Está finalizada Con qué proyecto Y en el mediano plazo Sería plausible Pensar Una reconstitución Ahora Si eso no sucediera O si alguno De los gobernadores Radicales Decidiera Que ya no va más Bueno Tendría que Efectivamente Casi comenzar No digo desde cero Porque retendría Porque retendría Algún municipio Pero casi Desde cero En el sentido De que tendría Que volver A reconstruirse Como una opción Nacional Y eso va a llevar Otra vez Mucho tiempo Excepto que Obviamente Digamos que haya Esperemos que no haya Una catástrofe Que le dé Una ventana De oportunidad Pero efectivamente No es un gobierno Bien evaluado No es un gobierno Que pueda presentar Buenos resultados No es un gobierno Que haya generado Confianza En el resto De las fuerzas Políticas Lo que sí Es un gobierno Que tiene un núcleo Duro Importante Ahora Ese núcleo duro Es minoritario Y esa minoría Por más intensa Que sea Tiene que repensarse Rearticularse Con vistas al futuro Y eso va a demorar Varios Varios años La estructura Del liberalismo Después del liberalismo Esta idea Del partido De derecha Es el lugar Donde puede seguir Usufructuando O seguir posicionado No sé qué nombre Podemos darle Digo El pro Cambiemos Juntos Sí, sí, sí Te entiendo Sigue siendo Ese lugar O también Esto implica Toda una reconversión Digo Porque Tras el liderazgo Al caer el liderazgo De Mauricio Macri A partir de tu descripción Y de lo que estamos viendo Digo De no mediar Otra situación Digo El perfil Que puede tener Rodríguez Larreta Es otro En términos Del planteo político No porque sea Un socialista O Un esquema Progresista Tiene Se para De otra forma Desde un pragmatismo No, no Efectivamente Yo te doy La derecha En eso Digamos Efectivamente Se para De una forma Mucho más política Genera pactos De gobernabilidad Con sus oposiciones Y él siempre reivindica Su paso por el peronismo Siempre reivindica Su origen familiar Desarrollista Yo te diría La nueva política Eso que imperó Estos últimos Dos años y medio Tres años Porque al comienzo No empezó Todo tan mal Esa nueva política No solo despreciaba La negociación política Y la articulación política También tenía mucho desprecio Por la historia Por las tradiciones Por los próceres De los viejos partidos Por los panteones De los viejos partidos Por las retóricas Y las costumbres De los viejos partidos En ese punto La reta Siempre fue Un híbrido Porque si bien Pertenecía En este punto En unidad más gerencial Más administrativa De la política También tenía Como un cierto Respeto Por las tradiciones Y los pactos Lo resumiría así La vieja política Implicaba Pactar Y respetar tradiciones Y la nueva política Implicaba Decir las dos cosas Que no En ese punto La reconstrucción Implicaría Un reposicionamiento Ahora Si ese reposicionamiento Va a ser Por un lado Desarrollista Como muchas veces Insinuó Rodríguez Larreta O a ser Por un lado Más Liberal No sé Reivindicando A lo mejor La tradición Ya sea Del OCDE O sea De Carlos Pellegrini O de Alberti La que fuere Va a ser otra cosa Va a ser Un pro Muy distinto Al que estuvimos Viendo estos años Que siempre Así hincapié En que era nuevo Que era el primer partido Del siglo XXI Que no tenía nada que ver Ni con la historia Ni con la rosca Ni con los partidos Tradicionales Etcé Bien Sergio Morreci Gracias por estar En contacto con nosotros Para poder Ayudarnos a entender Este momento Que estamos viviendo No, por favor Un gran abrazo Hasta luego Sergio Morreci Es autor Del libro Mundo Pro Que editó En 2015 Editorial Planeta Junto con Alejandro Bellotti Con Gabriel Bomaro Nos permite entender Qué es lo que está pasando Qué es lo que piensa Este gobierno Y también Poder pensar El futuro Cercano En términos políticos 22 57 minutos Macarena Se reencuentra Con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir Su sueño De conocer Europa Estas son algunas De las historias Que vivimos Todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas En nuestro sitio web O a través De nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al bar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas Dos megasalones De usos múltiples Para más de 600 personas Cuatro ofes Amfiteatro Varios quinchos De libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Demasiados atributos Para un solo aviso Rofex Innovación continua Al servicio del mercado De capitales Sinergium Biotech Es una compañía Farmacéutica Argentina Especializada En la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas Y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien En el marco Open Talks Buenos Aires Un evento que reúne Tecnología de punta Y expertos Del sector financiero Para inspirar Y llevar la innovación A todo el mundo Organizado por BBVA Y SeedStar Las 5 startups finalistas Fueron Güero Acordar Klimber Leasing Leasing Club Y elegirseguro.com Que realizaron Un pitch De 3 minutos Y respondieron Preguntas De jurado Integrado Por responsables De diferentes áreas De BBVA Federico Moscatelli Con fundador De Güero Explicó Como la plataforma Reduce el tiempo Que los usuarios Necesitan Para conocer Su propia disponibilidad De crédito Para que adquieran Un determinado Producto O servicio Les recuerdo Que mañana De 21 Hasta el cierre Del día Por lo menos De lo que tiene Previsto El horario De los distintos Servicios De subterráneo No va a funcionar Porque hay una medida De fuerza De la Asociación Gremial De Trabajadores Del Subte Y del Premetro Esto es por Las negociaciones Que tienen Llevan adelante Junto con el gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y con la empresa Metrovías Para la designación De personal Están en las boleterías De la línea E En las estaciones Que se abrieron En el último mes y medio Y que todavía No se cubrieron Esos cargos ¿Cómo viene el tiempo Para lo que resta De la semana? Mañana Dice la mínima Dice la máxima El jueves 15 la mínima 20 la máxima El fin de semana Tendremos mínimas De 8 Y máximas de 6 Sábado y domingo Gerardo Subirán a la operación técnica Valeria Botarelli En la producción General Juan Cabral Acá conmigo en la mesa El martes que viene Ya en septiembre Atenti Ya en septiembre Después De Laura Estamos acá Haciendo Punto de referencia Chau Punto de referencia Fue Una realización De El Tablero Producciones Dice la máxima